Hola y bienvenidos al Mirador de Marte, una edición más de crónicas marcianas con las últimas imágenes y observaciones orbitales del planeta rojo. Mucha salud, un fuerte abrazo para todos y empezamos. El espíritu navideño también ha llegado a Marte, como así lo ha interpretado la Agencia Espacial Europea que acaba de publicar esta imagen del polo sur de Marte con dos reconocibles siluetas captadas por el orbitador Mars Express. En ella, la Agencia ha querido ver las alas definidas de una figura angelical y un gran corazón justo a la derecha. El ángel y el corazón en realidad están compuestos por varias características interesantes. Concretamente, se cree que la mano del ángel, vista como si se extendiera hacia la izquierda, es un gran pozo de sublimación, que es una característica estacional que se forma cuando el hielo se convierte en gas y deja bolsas y depresiones oscuras en la superficie. Ahora ponemos la mirada en Ganges Chasma, donde el magnesio y el hierro hoy son los protagonistas. Ganges Chasma es un cañón profundo del extremo oriental de Valles Marineris, que debe su nombre al del río Ganges que discurre por el sur de Asia. En este área, los instrumentos a bordo de los orbitadores han detectado la presencia de grandes cantidades de olivino, un mineral de silicato de color verdoso común en muchas rocas volcánicas ricas en hierro y magnesio. En Marte se ha detectado olivino en Nilifosae, Ganges Chasma, Valles Marineris e incluso en meteoritos marcianos, y su estudio puede ayudar a comprender las tasas de erosión de los silicatos en el duro entorno marciano. En Ganges Chasma, la arena oscura arrastrada por el viento cubre intrincadas capas de rocas sedimentarias, como vemos en esta imagen que nos recuerda a las de algunos desiertos de la Tierra. Esta otra espléndida imagen tridimensional, realizada con datos topográficos precisos, muestra unos conocidos y singulares montículos de este enorme cañón, rodeados por un mar de arena rica en olivino. Como se sabe, la mayoría de las dunas de arena en la Tierra se componen de arena de sílice, dándoles un color claro, mientras que las dunas marcianas deben su color oscuro a la arena rica en hierro y el magnesio que se encuentra en esta región. Ahora volaremos brevemente sobre las firmas de la arcilla en Nilifosae, muy cerca del lugar de aterrizaje del nuevo rover Perseverancia. Esta imagen muestra una parte de la región conocida como Nilifosae, que es un grupo de depresiones concéntricas que han sido erosionadas y parcialmente rellenadas de sedimentos y eyecciones ricas en arcilla, provenientes de un cráter de impacto gigante cercano. Aquí, además de los fragmentos angulares expuestos que se ven en la imagen, los orbitadores han descubierto que las rocas contienen minerales de carbonato, hierro, magnesio, sílice y otros minerales hidratados como la arcilla, cuyas firmas son visibles también en la imagen. Seguidamente, veremos unos enigmáticos montículos escalonados en Arabia Terra. Varios cráteres en la región de Arabia Terra están llenos de capas de roca, a menudo expuestas en montículos redondeados. En esta reciente observación, localizada al suroeste de la región, las capas brillantes tienen aproximadamente el mismo grosor, lo que les da una apariencia de escalón. Sin embargo, el proceso que formó estas rocas sedimentarias aún no se comprende bien, ya que los geólogos barajan dos hipótesis. Una es que podrían haberse formado a partir de arena o ceniza volcánica que fue arrojada al cráter, y otra que se hubieran formado en el agua si es que el cráter albergó una vez un lago. Y seguimos en Arabia Terra, esta vez en el norte para ver un grupo de cráteres expandidos entre el hielo. Estos impactos que vemos comenzaron como cráteres normales en forma de cuenco, y durante millones de años el hielo del suelo se sublimó y provocó la expansión de los cráteres. Su estudio y el de los impactos secundarios que provienen de un cráter primario con una edad conocida podría limitar la edad del hielo en estas latitudes. A continuación, veremos las cicatrices de un posible vulcanismo reciente en Valles Marineris. La posibilidad de un vulcanismo reciente en Valles Marineris se propuso por primera vez hace décadas, basándose en imágenes del orbitador Viking. Pero al observarlas con mayor resolución, los volcanes candidatos demostraron ser otras cosas, como dunas de arena complejas. Aún así, esta imagen muestra conos con hoyos en la cima, similares a los conos de ceniza en la Tierra, que están muy bien conservados y salpicados sólo por pequeños cráteres de impacto, lo que indica que deben ser geológicamente jóvenes. Ahora veremos unos suaves pliegues de cama en una pendiente de Conloe Fosae. Esta observación se localiza al noreste de Arabia Terra, y nos muestra un conjunto de accidentes geográficos que parecen formar un patrón anidado en una pendiente, donde, curiosamente, las superficies cercanas son todas paralelas. Ya en el valle vemos un terreno agitado que probablemente sea el resultado de procesos glaciales, un suelo que ofrece un marcado contraste con las laderas superiores y sus delicadas formas onduladas. Ahora veremos otra rareza marciana en forma de olas explosivas y deslizamientos polvorientos al suroeste del monte Olimpo. Los meteoritos que chocan contra la superficie de Marte crean pequeños cráteres como el que vemos en esta reciente observación. Por lo general, el impacto perturba el polvo en la superficie y crea una marca oscura que es mucho más grande que el cráter. Y el meteorito que golpeó este lugar hizo algo más con el polvo circundante, creando estas rayas en las pendientes que lo rodean que se forman cuando el polvo desciende cuesta abajo y aquí además también han creado depresiones simultáneamente. A continuación, una evidencia más de la presencia del hielo bajo la superficie marciana. Esta imagen se localiza al sureste de la cuenca de Impactoelas, en el hemisferio sur de Marte, y muestra un depósito compuesto principalmente de hielo que cubre la superficie como una manta. Como vemos, el depósito se está erosionando y en el centro de la imagen de color mejorado podemos ver una sección azul brillante que el manto helado ha dejado al descubierto. Siguiendo la pista del hielo, nos asomamos ahora a una zona helada pero activa cerca del polo sur. Se cree que la superficie marciana contiene agua helada, sobre todo en las latitudes más altas, que son similares a las regiones de permafrost en la Tierra. Aquí el agua está permanentemente congelada, pero geológicamente activa, ya que el paso de las estaciones, el enfriamiento y el calentamiento alternos hacen que el suelo cementado con hielo se contraiga y expanda. En condiciones favorables, estas fuerzas generan grietas en el duro suelo congelado, liberando las tensiones provocadas por la contracción y tras años de agrietamiento cíclico, surge un curioso patrón poligonal, en forma de panal, como el que vemos en las imágenes. Y con la misma imagen que empezamos, despido este número, deseando a todos mucha salud y unas felices fiestas. Muchas gracias y hasta pronto. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para conocer cada semana las últimas noticias de Marte y nuestros vecinos del Sistema Solar. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones!